Yo le preguntaba a algunos médicos especialistas en medicina deportiva y me decían que por el tipo de lesión, o dependiendo de la lesión que fuere, ni siquiera el médico podía saber la cantidad de días exactos que tenía el futbolista de recuperación, que era entre 15 y 22 días. Ojalá en el caso de Luisa Zvíncula sean 15, porque si son 15 va a tener 5 o 6 días para entrenar, después con el equipo y poder llegar con lo justo al partido. Normalmente son mentirosos. Ojalá. Normalmente son mentirosos. Normalmente son mentirosos. O sea, dicen 15, pero son 21. Son 21, son 21. Y otro tema es que por la característica de jugador que es Zvíncula, se puede resentir de la lesión. Ahora, yo te digo, si está el límite, Zvíncula juega. Sí. O sea, no hay duda ninguna. Hay que ver, como te digo, el tema de los comunicados en Boca son escuetos, no dan mucha información. Yo hoy hablé con gente de Boca. Hablé con gente de Boca antes de que salga el comunicado. Me dijeron, va a ser un comunicado escueto. Lo que dicen es, bueno, misquedos, no sé qué. Esta, obviamente es un desgarro. Él tuvo esta lesión. Se hablaba de él. Hoy cuando fue a entrenar, dijo, tengo un pinchazo. Y en realidad venía ya del partido contra Tigre. Donde él hizo un sacrificio enorme. Hizo un partidazo. Corrió muchísimo. Marcó muchísimo. Fue uno de los mejores partidos de Zvíncula. Y ahí está la clave. Ahora, esta tarde le hicieron un estudio. Y ahí lo que arroje eso va a ser clave. Ahora, le digo, pensando en el futuro de la selección. Y uno dice, queda la duda de quién podría reemplazar a Zvíncula en caso no sea convocado, en caso tenga que ser desafectado. El titular, sin duda alguna, va a ser Corzo, que ha dado siempre la talla. Algunos la camisetean. Dicen, no, Corzo es en la selección. ¿En la selección? En la selección. En base a lo que es Corzo. Si quiere que Corzo se proyecte como Cafuigla, ponga en el segundo palo para que aparezca uno de la garra de volea, no va a pasar. Ahora, por el lado de Corzo no pasa nadie.